Hoy en Gracias por Venir, descubrimos los tesoros de Abel Pintos. Bienvenidos, sábado 12 de octubre. Gracias por venir Gerardo. Gracias por estar Julita, estás preciosa. Vamos con vueltita. Terrible espalda tiene tu vestido. Ay, muchas gracias. O es tuya o algo así. Es mía y viene con el vestido. Estás preciosa. ¿Qué programa tenemos hoy? La verdad que sí. Muy felices de este programa que vamos a presentar. Sí, vamos a recibir a Abel Pintos. Y la verdad es un artista que veníamos esperando hace muchísimo tiempo. El estudio está que explota, está lleno de fans que lo aman. Y hoy vamos a recorrer su carrera, su vida, sus canciones. Pero además nos vamos a dar un lujazo que es poder presentar por primera vez en televisión material de su último disco. Así que la verdad, una noche increíble. Gracias por venir. Estás hablando ya la banda. ¿Por qué estamos tan contentos? Porque este programa tiene que ver con los sentimientos. Y si hay un cantante que transmite, que expresa mientras lo hace, es Abel Pintos. Hoy, con nuestro juego de los tesoros, con nuestro juego de las llaves, vamos a conocer cuestiones que tienen que ver con su historia, con sus afectos, con su obra. Vamos a escuchar canciones divinas. Es un programa que tiene humor, que tiene un tipo joven que la rompe, pero que también tiene emoción, de una historia de vida extraordinaria. La historia de un pibe que tenía un don, tenía muchas ganas de salir adelante con ese don como bandera. Agarró la música y hoy llega a este programa. Estamos muy felices por recibirlo, lo admiramos mucho. Gracias por venir, Adel Pintos. Querido. Gracias por venir. ¡Bravísimo! Nos fue la juventud ya primero, y enseguida echalamos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravoísimo! ¡Comienzo con música! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Sigo! ¡Abel Pintos! ¡Agracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Abre la tribuna! ¡Tan como locas! ¡Muchas gracias! ¡Compañero! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto tenerlo acá! ¡Bueno! ¡Para mí es un gusto! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Muy contentos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, mirá, nosotros tenemos una suerte de juego que nos permite meternos un poco en algunos tesoros de nuestros invitados. Tesoros que tienen que ver con la obra, en este caso con las canciones, con la vida, con amores también. Y nos hemos propuesto, además, aceptar un poco el azar que presenta. Para mí es muy cómodo, yo estoy sentado acá, no sabés lo que corren hacia atrás. Seguir el orden de los tesoros que el invitado elige. Ajá. Hay una cosa medio cabulera. El primer día lo hicimos así, no fue bien y no lo cambiamos nunca más. Y quedó. No tiene un sentido. Podríamos hacer el programa en el orden que quisieramos. Bueno, está bien. El equipo campeón no se cambia. El equipo... Ponele. Ponele. Por lo tanto, nosotros queremos saber cómo empieza el programa. ¿Cuál de los tesoros que tienen que ver con vos? Elijo una. El que vos quieras. Y mirá, con un disco nuevo empieza una etapa nueva y se empieza con mucha esperanza. Así que voy a elegir el color verde. Perfecto. Eligió el verde que estaba al final. No, pero no pasa nada. Mirá, la verdad es que estaba en otro lugar de la rutina y es perfecto que caiga acá. Es como comenzar por el comienzo. Esta es la llave de uno de tus tesoros, que es tu lugar. El lugar de uno, además de ser la patria, yo siempre digo que es un poco exagerado eso de pensar el pago chico como la ciudad y la patria. Es la patria, la escuela donde uno fue es la patria. Además de ser eso, en tu caso tiene una importancia enorme. Porque lo que pudimos averiguar es que tu lugar, el lugar donde creciste, está lleno de gente que deseaba que te fuera bien. Está lleno de gente que hizo lo que podía hacer para que te fuera bien. Es el primer tesoro de Abel Pintos. Es el lugar, es Ingeniero White. ¿Y cómo arranca este tesoro? Estuvimos allá, porque estuvimos con la gente que te ama, estuvimos con Melisa, con Pocho, con tu primer profesor, con el intendente. Es tu lugar, vos sos hijo de Ingeniero White, estuvimos allá y este es el primer tesoro de Abel Pintos. Mirá, el lugar. Seguro se encuentre quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Bueno, él recuerda este lugar como tan importante, creo que puede ser porque el afecto que nosotros le teníamos a él, ¿no? A él le gustaba mucho cortar carne, le gustaba mucho, inclusive que ahí donde le he enseñado hasta despostar una media red de carne. Bueno, por eso debe ser la causa que él nos apreciaba, nos aprecia y creo que nos apreciará siempre, ¿no? A las claras se veía ya su talento por el canto, una gran afinación. Bueno, a mí, en realidad, las canciones que canta no es que me emocione alguna en particular. El escuchar la voz de él ya me emociona. Sigue estando presente alrededor nuestro, Abelito, ¿no? Me considero ser su primer fan porque era muy chica. A Abel lo escuché cantar por primera vez en la escuela Nuestra Señora de Pompeya. Yo tenía cinco años, era muy chiquita, él tenía once. Y bueno, ahí lo escuchamos con mi mamá y nos encantó porque era chiquita y tenía una voz increíble. Bueno, realmente, para mí fue una grata sorpresa. Me invitaron al acto de homenaje al general San Martín. Y en el cierre del acto protocolar, Abelito, junto con su papá, interpretó dos o tres temas. Y bueno, la verdad que fue magnífico. Expresamente lo fui a ver, lo contacté a través de la directora para que se presente ante el pueblo de la localidad. Bueno, había que acompañarlo. Después, cuando se hizo la inauguración del Teatro de Ingeniero Guay en la Sociedad Italiana, él también participó. Y bueno, vinieron algunos artistas y se los presentó. Y bueno, fue toda una cadena de cosas que se fue produciendo desde muy chiquito. Era muy chico y yo siempre tuve programas de radio. Y hacía espectáculos en la ciudad. Entonces, su papá era muy amante del canto, junto con otros amigos. Y se iban en barra a escucharme. Y hoy, que lo veo crecido, grande, triunfante, realmente me siento halagado. Nunca, nunca dejé de ser la persona que sos. Con la humildad que vos tuviste y que tenés en la actualidad, no cambies nunca, Abel. Y la gran emoción que siento en este momento por saber qué artista sos. Qué persona sos. Con más crecido. Te felicito de todo por eso. Son tremendos ustedes. Tremendo lindo o tremendo feo. No, tremendo lindo. ¿Qué es este lugar para vos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno... Armando es mi profesor de canto. Como él dice, nos queremos mucho. Éramos muy... O sea, somos muy amigos, pero... Las clases eran muy lindas porque no... Hacíamos media hora de técnica y media hora nos charlábamos todo y... Me enseñó muchas cosas de la vida y de la música. Bueno, Pocho, como dijo ahí, es... Yo en mi infancia en algún momento quise ser un superhéroe. Claro. Todos. Sí. No conocía ningún superhéroe que me enseñe que tenía que hacer. Pero también quise ser carnicero y sí conocí un carnicero que... Bueno... Tuviste suerte. Yo viste ser el hombre nuclear. Salté una pared de tres metros... Te golpeaste todo. Me jodí el verano con eso. Era mejor el carnicero. Y bueno... Y... Ursino... Tremendo. No lo veo desde... Desde el año 95. ¿Y qué es Ingeniero White para vos? Es que Ingeniero White es donde yo soy... A ver, cuando yo empecé a hacer música... Fue cuando yo tomé la decisión de... De cuál era el camino que yo iba a tomar para desarrollar mi vida... Y para desarrollarme como ser humano. Porque... A esa edad no pensaba en si iba a ganar bien o mal o como... Entonces... Cuando yo decido eso... Lo decido... Estando en White. Por tanto... De alguna manera siento haber nacido en White. Aunque no lo haya hecho. Por eso es muy importante para mí. Hay muchas ciudades muy importantes porque viví en muchas ciudades. Porque te marcan. Bahía Blanca y Cutralcó y Tierra del Fuego. Pero... Bueno, Río Grande. Pero Ingeniero White es el lugar donde yo empecé. Donde nació lo que hoy un montón de gente conoce. Y... Y la persona con la que un montón de gente comparte hoy. Y la música que hago. Que me constituyó artísticamente pero sobre todo humanamente. Porque pude vivir mi vida con la música. ¿Sabés qué? Muchas veces nosotros recorremos la historia de los invitados. Y en este caso... Casi siempre encontramos afectos, recuerdos lindos. Testigos. Sí, claro. Este programa se trata de eso también, ¿no? Sí. Es muy de amor. Es muy de amor. Pero en este caso, además, encontramos otra cosa. Que es mucha gente que sintió que llegó a través tuyo. Mirá. Mucha gente que se sintió parte de ese primer empujón. Orgullosamente. Ajá. Fue como cruzarse con un montón de gente que hizo fuerza para que pasara lo que pasó. En ese... En esa sorpresa divina que nos encontramos en Ingeniero White. Nos cruzamos con un montón de gente. Pero mirá. Destacamos dos. ¿Te acuerdas de Mónica Pugni y Guillermina Huerta como maestras? Sí, claro. Bueno. Imagínate cómo están cuando se ven por televisión. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo recuerdo siempre como muy entusiasmado con las propuestas que le hacíamos. Con todos estaba, jugaba, hacía chistes, pero en la hora de clase era sumamente responsable, atento y muy educado. Hicimos una actividad en donde la consigna era escribir una carta porque había un programa de televisión que cumplía sueños. Y, bueno, Abel escribió la carta y la carta decía que su sueño era cantar con Mercedes Sosa. Y la verdad que después fueron pasando los años, él se fue afianzando con el tema este de la música y realmente lo cumplió. Le mando un beso enorme y me siento orgullosa que siga triunfando. Estamos muy orgullosos de vos y, bueno, a seguir triunfando y a seguir brillando. Un beso. Muchas gracias. Lo que es fuerte de esto es que yo recuerdo muy bien a estas personas y las tengo muy presentes. Y por ahí a veces, muchas veces, me pregunto si ellos también me tienen presente a mí. Pero, digo, ellos me conocen fuera de la música, ¿no? Guillermina es quien me enseñó a leer, ¿no? Yo soy un lector así, un loco, sí, de la lectura. Y ella me enseñó a leer, pero no en lo literal de comprender las palabras, sino el ejercicio de leer y por dónde encontrarle la magia a la literatura. Entonces, yo a ella la nombro muchas veces en muchos reportajes, por eso. Pero muchas veces me pregunto si ella se acuerda, ¿viste? Perdón, así la encontramos. La encontramos por un reportaje tuyo. Bueno, y yo muchas veces me pregunto si ella se acuerda que me enseñó a leer. Entonces, recién cuando contaba que yo siempre quería hacer letras, me emocioné mucho porque la verdad es que ellos, o lo mismo que lo de Mónica, cuando hicimos la carta, me acuerdo perfectamente. Que vayan pasados los años y me vean en la tele o me escuchen en la radio, genial, pero... ¿Se acuerdan de ese? Claro. ¿Se acuerdan de las cosas que vivimos fuera de la música? Y eso me emociona mucho, además gente que no veo hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que, por supuesto, tus padres la repararon un montón, y bueno, vos tenés tu talento y trabajaste un montón. Pero este programa se trata, y lo decimos todos los sábados, de gente normal a la que le fue un poco mejor. Pero no un poco mejor solo porque es exitoso, un poco mejor porque pudo dedicarse a lo que amaba. Exacto. Que ese es el éxito. Que ese es el éxito. Sí. Y me parece que está bueno esto pensar como un tipo normal al que le fue mejor, porque cada uno de los que está del otro lado, además de sus padres que si tuvieron suerte los ayudaron, tiene una maestra que les enseñó algo, un tipo que se los cruzó como vos el locutor que te tiró un centro, y me parece que está bueno recordar un sábado a la noche que somos el fruto de un montón de gente que nos quiso. Sí, y también es muy importante recordar lo que yo les decía cuando ustedes tuvieron la amabilidad de sacarme al aire junto para el homenaje. El día que estuvieron con Raúl. Que es esto de que además de que todos nosotros somos frutos de eso, también todos nosotros podemos cambiarle la vida y ser muy importantes en la vida de los demás con gestos muy simples. No hacen falta cosas grandilocuentes para realmente marcar la vida de alguien, ¿verdad? Por supuesto. ¿Te acordás del coro de la cooperativa obrera? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Ahí empecé a cantar. ¿Qué recuerdos tenés? Y mira, mi mamá y mi papá y mis hermanos trabajaban todo el día. Mis hermanos estudiaban. Sí. Y yo me quedaba solo en casa y había que mandarme a hacer una actividad. Y para el deporte, la verdad, se notó de inmediato que no iba. Entonces yo dije, yo quiero cantar, no nos daba el presupuesto familiar para ir a un conservatorio a estudiar música. Sí. Y encontramos algo que fue para mí un oasis, porque encontramos un coro que era gratuito, que era como dos o tres veces por semana, era un montón de horas, y además te llevaban a viajar por todos lados y te hacían cantar. Y hacías lo que más quería. Ni hablar, aprendía. Y además, yo de chico era muy tímido, entonces me sirvió mucho para perder la timidez arriba del escenario. Porque cantaba con otro montón de gente. ¿Te acuerdas de Carmelo? Sí, claro. Carmelo es el director del coro. Sí, por supuesto. Y aparte es el director del coro hace mucho tiempo. Es decir, él trabajó con muchas generaciones de cantantes y de músicos de Bahía. Trabajó con muchas generaciones, pero nunca se olvidó de vos. Y estuvimos con él. Y esto es lo que nos decía Carmelo, el director del coro, donde empezó Abel Pintos. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo. La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Sueño dorado del sol. Un día se presentó en nuestra sala de ensayos con su papá y su mamá, que le gustaba cantar y que quería cantar y que le habían dicho que venga a cantar al coro de niños de la cooperativa. Entonces, lo escuchamos cantar, como hacemos con todos los chicos, solamente para ubicarlo, a ver en qué cuerda lo poníamos. Pero el día que arrancó Abel en el coro, él había preparado una canción para probarse en el coro. Y antes de empezar el ensayo llegó con su mamá, que siempre lo acompañaba a todos lados. Y de la nada empezó a cantar su canción y nos quedamos todos casados. Era un guau. ¿Quién es este nene? Era Abel. Yo digo siempre que hemos puesto un granito de arena en su carrera. O sea, nos alegra, nos emociona muchísimo ver lo que ha progresado. Nos emociona mucho cuando él se acuerda de sus inicios en el coro de niños, porque al coro de niños llegan muchos chicos que quieren ser como Abel Pinto, ¿no? Desde acá un beso, un abrazo grande, y te seguiremos paso a paso en toda tu carrera. Un beso grande. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Mirá, estamos recorriendo un tesoro de Abel que tiene que ver con el lugar. Te contamos, por si recién llegás, sobre lugares Ingeniero White. Eligió, entre todos los tesoros, el que tiene que ver con ese lugar. Descubrimos un espacio en la ciudad que siente el logro de Abel como propio. Y para ir cerrando este momento por donde pasó mucha gente que te quiere, te tengo que pedir un favor. Un poco... Si se apuran, mejor. Si no, porque vamos a vivir acá hasta... No, justamente. Mirá, te tengo que pedir un favor medio raro. Y es que nos miles a nosotros. Es curioso. A ella es precioso. A mí es horrible. Ponchala a ella directamente. Porque estamos armando algo para vos. Tengo una noticia buena para darte. ¿Te acordás que vos una vez, hace mucho tiempo para no hacer deporte, encontraste en ese coro tu lugar? Y vos sabés lo que es para un pibe, como lo sé yo, que también soy del interior, y conocí con mis propios curros viajar. Vos sabés lo que es viajar a Buenos Aires. Sí, claro. ¿O no? Bueno, afortunadamente, el coro al que vos llegaste sigue existiendo. Lo sé. El viaje a Buenos Aires sigue siendo una frutilla divina que está arriba de la torta. Lo único que cambió, ¿sabés qué es? Cuando vos fuiste al coro, cuando vos fuiste al coro, ¿qué cantaban? Y villancicos, cantábamos canciones de León Gieco, de Víctor Heredia. Hubo un pequeño cambio. ¿Sabés cuál es? Que ahora, cuando esos chicos van al mismo lugar que ibas vos a cantar, se juntan, cantan con Carmelo una canción tuya. Ahí. Sí. Una sonrisa y la mamá se calla, una duermada al mar y se calla, una sonrisa y el sol aparece, una mirada y se duerme. Una sensación de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol el coro dirigido por Carmelo Fioriti el mismo que lo dirigía cuando Abel estaba ahí muchas gracias muchas gracias gracias Carmelo gracias eh un placer enorme tenerte lo mataste maestro me quedé sin micrófono me parece estoy con micrófono muchas gracias que sentís loco para otros 40 chicos a un tributo a uno que le enseñaste vos vos sabés que como yo lo decía en la nota son muchísimos los chicos que se miran en un espejo que es Abel y todos sueñan ser como Abel pero como Abel es el solo muchas gracias estamos muy felices de todo lo que vos estás logrando y de todo lo que significás para los niños, para los jóvenes y para nuestra gente muchas gracias muchas gracias que emocionante con este sueño dorado gracias te digo la verdad gracias chicos gracias el programa tiene que ver con Abel Pinto y ahora vamos a elegir otro tesoro Abel pero sabés que aprovecho que estés acá y le agradecemos a todos los directores de Colo a los que tienen bibliotecas populares en las iglesias en todos lados en todos lados a esta hora hay gente que está pensando como mejorarle la vida a un pibe mañana gracias gracias a ustedes muchas gracias un aplauso señores gracias el toro de la cooperativa agrera la cooperativa agrera gracias por el trazo de la agencia provincia de transporte dependiente del gobierno abonarensi gracias a canal 9 de Bahía Blanca también ¿cómo la estás pasando? creo que muy emocionado permiso, espera sí, sí, están para vos ¿está lindo? tremendo tremendo, ¿no? tremendo, tremendo tremendo porque yo de verdad cuando me preguntaba las canciones que cantábamos cuando cantábamos esas canciones que interpretábamos siempre me preguntaba qué bueno qué se sentiría que que canten una cosa los coros y todo te canten las canciones ¿no? y fue muy fuerte realmente además esa canción en particular muy fuerte muchas gracias va a pasar de todo y una de las cosas que va a pasar que es un lujo para nosotros vea que algo muy llorón que me lo llevo ¿eh? es que hoy suena pará no sabes lo que lloro yo después yo te empate después hoy por primera vez suena en la tele este disco que es el disco nuevo que ya es el disco de Platino Abel en un ratito nada más y la verdad que está buenísimo te lo recomiendo dirá la madre como pan caliente lo vamos a despachar señores estamos con los tesoros el primero fue el lugar elegí que quieras el rojo el rojo sí eligió el rojo vas casi por el mismo lado pero sabes que no ajá este tesoro que es un tesoro que en vos luce más que en ninguno no porque los demás no lo tengan sino por lo que vamos a mostrar ahora es el don vos tenés un don y la mayoría de los artistas que nosotros hemos recibido tienen su propio don pero en este caso esta llave brilla el doble o sea la verdad tenía que ponerle viste ilustrada porque lo que tiene el don de Abel Pintos es que brilla de una manera que no puede dejar de ver a nadie si repasás su historia un asistente digo un delegado municipal de Cheche este pibe lo ve el brillo y más tarde otros y otros y otros es un brillo que no se podía esconder en un momento este don el de Abel Pintos se cruza brilla frente a otro invitado que hoy nombró Abel que es Raúl Lavie y es imposible contar este tesoro sin escucharlo a Raúl estando yo para hacer una actuación en Bahía Blanca se acerca un chico me dice señor la vie me gustaría que me escuchara le traigo un demo y me lo entrega lo ponen y empiezo a escucharlo y realmente fue un impacto para mi porque era tan un chico tan afinado tan bien lo hacía y me gustó muchísimo me impactó terriblemente entonces yo le digo mira yo nunca me voy a olvidar me encantó lo que lo que escuché yo no te voy a hacer ninguna promesa este yo voy a hacer lo posible por dar a conocer este material porque me parece que es valioso y que tenés un futuro extraordinario da la casualidad que me encuentro en el aeropuerto con alguien que fue fundamental también que era un gran personaje del medio y digo mira acá tengo un material que quiero que lo escuches y él me dice bueno dámelo no no yo voy a llevarte a la oficina y lo vamos a escuchar juntos a ver que es lo que opinas a ver si yo me equivoco ponemos el el demo y empieza a sonar la voz de Abel los los empleados de la oficina se van acercando apenas lo escuchan y se quedan ahí escuchando y dicen que bárbaro como canta este chico que se yo y digo y que te pareció me pareció bárbaro bueno te gustó entonces hace algo y en definitiva ahí comenzó un poco toda la carrera lo que fuiste es un día ojos de cielo era la luna llena camino de lo soñado filosofía viajera tienes cosas que me hacen fiel ganadores Abel Pinto no me olvides sin cada despedida es un amor es un gran Raúl si lo miras como cantante si es un cantor tremendo si menos mal menos mal porque está aquí atrás de la puerta Raúl Abiel se suma hola 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 que haces mi amor tanto tiempo que no te veía tanto tiempo te extrañaba ya no sabía que hacer para traerte hola gracias por volver gracias que haces siempre presente que alegría y por supuesto gracias sos parte de mi vida no se si me entendes sentate sos parte de mi vida o sea vos ya perteneces a mi familia o sea todos tus triunfos los comparto porque digo pucha no me equivoqué realmente tengo oído todavía y tengo visión visión de futuro por supuesto porque yo creo que ahí es donde estriba todo o sea podés escuchar muchos chicos cantan bien hay muchos que cantan fenómeno pero hay algo más que emana de ellos y que es intangible o sea pero te das cuenta el don este tesoro es el don y acá está muchas gracias y dije algo en el tape que no pues yo como si fuera mi nieto porque qué sé yo como si mi nieto hubiera dicho ah vos me ayudás a ver qué te parece podés dar una mano y yo se lo voy a dar este tal vez si mi nieto no canta como vos no se la voy a dar pero a vos sí muchas gracias gracias a ver cuando cuando eras tan pendejo y te tocaba cantar con canciones de gente muy madura y alguna vez has cantado un tango don Raúl siendo chico ¿cómo hacías para sentir? ¿cómo cómo se canta siendo chico un tango o una canción folclórica de gente que ya se tomó do vino? ¿cómo? no es que uno se hace parte de la canción yo empecé siendo intérprete después empecé a escribir mis canciones y cuando sos intérprete buscás en las letras de otra persona las cosas que vos querés decir pero que no sabés cómo cómo hacer para decirlas entonces te haces parte de la canción de alguna u otra manera a veces no sos capaz de ponerte en el lugar de la historia por lo que vos decís porque por ahí son cosas que no viviste pero bueno la literatura y la música tienen esa magia de que las palabras puestas y organizadas de una forma determinada pueden conmover y tocar fibras muy íntimas aún sin sin que el contexto literal lo haya vivido uno viste a ver yo los escuché hace mucho tiempo mentira yo encontré por yo encontré por youtube y ahí los escuché hace mucho tiempo hacer un tango juntos yo puedo hacer la vuelta larga hacerme simpático cosa que a veces sale a veces no esa es preciosa y te lo pide con una sonrisa pero si arrancara y vamos a terminar en el mismo lugar si arrancara a modo de lujo un momento un nada ese tango extraordinario hecho por los dos si yo me acuerdo de la letra he llegado hasta tu casa yo no sé como he podido si me han dicho que no estás que ya nunca volverás si me han dicho que te has ido cuanta nieve hay en mi alma que silencio hay en tu puerta y al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada 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 queda en tu casa natal solo telarañas que teje el lluvia el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú todo es una cruz nada nada más que tristeza y quietud nadie que me digas si vives aún ¿dónde estás? para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor no 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 Gracias. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu cantado. Otra luna. Yo he llorado y al llegar hasta el portón una lágrima hecha flor me detiene el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo ten arañas que teje el yuyal y el rosal tampoco existe pues seguro que se ha muerto el irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza e inquietud nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? ¡Qué lindo lo que nos regalaron de verdad! ¡Qué lindo! A mí ha sido, es un gusto enorme, una gran emoción. En fin, me siento pleno por todo lo que le está pasando. Gracias, gracias. Yo busco honrar con cada paso todo lo que vos y tanta gente hizo por mí y de verdad cuando decís que te sentís feliz y que te sentís emocionado por las cosas que me pasan y que vivo, me emociona en forma particular y sentida porque de verdad que con cada cosa que hago busco honrar porque me cambiaron la vida. Yo lo dije mucho. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias. No, gracias por hablar de verdad. ¿Te pasaste bien la otra vez? Divino, no sabe la gente, las maravillas que me hablan. Además, increíble, dice, qué bárbaro, Rosín, qué divino que es. Bueno, te mienten, eso te mienten. Te mienten. No, vos sos hermosa y sos divina total. No, y vos que, si vos te mereces todo lo que hicimos el otro día. No, no, pero me hablan maravillas realmente. Nos encantó serlo, a mí también me lo comentaron mucho y fue muy lindo lo que pasó acá esa noche. Gracias a vos. No, no, gracias a ustedes. Esa manera de cantar. Gracias. Raúl Navier, dentro, para celebrar el nombre. Gracias. Chao, mi amor. Aguanté un toque. Gracias. Gracias. Para celebrar. Gigante del mundo, tírenle papelito y que vuelva cuando quiera. Obvio. La semana que viene, no sé quién viene, pero si lo puedo invitar, de nuevo lo invito. Sí, sí, aparte con la carrera que tiene, tenés para... Vamos a hacer una buena cantidad de programas. Lo hicimos en el cine la otra vez. Bueno, a ver, estamos en el don. Estamos en el don. Y estamos trayendo testigos. Raúl Navier, cuando le pasó el casero a un productor, le dijo, no me voy hasta que no lo escuchás. Este que va a hablar ahora sobre el don, esa cosa que brisa más que nadie, era indisimulable. Este, bueno, lo disfrutó y estoy seguro que como hermano también lo habrá padecido un poco. No hay manera de no padecerlo. Sin embargo, sin embargo, el amor intacto, el primer testigo del don, el hermano, Ariel. Un poco la música llega a la familia de la mano de mi viejo. Eso ocurría en el living de mi casa y en los asados y en los encuentros con amigos y todo el tiempo había música en casa, sobre todo folclore y música latinoamericana. Él en el porch de mi casa ahí en Bahía sabía un solo tono con la guitarra y ponía el dedo en ese solo tono y cantaba todas las canciones desde Nirvana hasta José Luis Perales, pasando por Mercedes Sosa y Charly García, todo con un solo tono y lleno de amiguitos ahí en el porch. Bueno, y un poco ese es el gen. Bueno, los recuerdos más emotivos que tenemos con Amel son los encuentros familiares, las cenas donde estábamos todos reunidos cuando vivíamos en Bahía, mis abuelos, mis tíos, nuestros primos. Esos son momentos que después de tanta vorágine, tanto viaje y todo eso es como volver a la tierra, ¿no? Lo que más orgullo me da de Abel como Abel Pintos artista es la sencillez. Bro, sabes que estoy muy orgulloso de vos, te quiero mucho, me regalaste un estilo de vida y te lo voy a agradecer siempre. ¡Qué capo! ¿Esto? ¿Qué? Te digo que es... Esto es un logro de la producción. Único. ¡Fu! Pero, la verdad... Cuesta entre varones, ¿no? Cuesta entre varones. Te quiero, hermano, me diste un gozo. Cuesta. Es que no... No es que solamente cuesta entre varones. Es que estas cosas, no las hablamos nunca, él y yo. Él y yo, me digo, nos ladramos. Nos ladramos. A veces más fuerte y a veces como con más onda, pero... Son hermanos, es obvio. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien juntos, pero nunca tenemos este tipo de charlas. Digo, es rara la oportunidad de... Que existe la oportunidad de que yo le diga, loco, la verdad que como guitarrista y como productor me parece increíble, ¿viste? Para, 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 le querés decir... ¿Viste que él abrió el corazón y te creó un centro hermoso? Me voy a poner de pie. Él, él te dijo, él te dijo, me diste una manera de vivir, te quiero... ¿Viste lo que te dijo? ¿Tienes algo para devolverle? Sí, claro. Menos mal. ¿Julie? ¡Llega! ¡Ariel Pinto! ¡Bienvenido! Gracias. Gracias por venir. Un placer. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Gracias, Roto. Tome asiento. Bueno. Acá nos acomodamos. ¿Vamos a llorar? Sí, quiero que me muestran muchas cosas. ¿Vos lloraste un poquito recién con todo lo que pasó? Porque acá nosotros acá... Y sí, muy emocionante. No, no sé si llorar, pero emocionado, sí, tremendamente porque, bueno, volvés, haces como... Un retroceso. Claro. Obvio. Me cuentan una de chicos, así, intercalada. ¿En qué siguen igual vos decime de Ariel y Ariel de Abel? ¿Qué siguen siendo iguales de cuando eran chiquitos a ahora? Bueno, para mí es que, como decimos en las giras, en realidad, lo voy a decir de una forma más formal. Siempre se caracterizó por hacer las cosas a su modo y decir las cosas muy, muy de frente, ¿no? Y hacer las cosas muy de frente. Sí. Entonces yo tengo una anécdota que él tenía una banda de rock en una ciudad, tocaba una banda de rock en una ciudad cercana a Bahía. Que les mando un beso muy grande a toda la gente de Médanos, que de ahí es toda la familia y tenemos mucha gente querida ahí también. Y él tenía... con lo único que viajaba siempre era con su guitarra y su equipo de guitarra. Eran sus únicas dos... sus grandes pertenencias, ¿no? Y entonces, un día, yo me despierto a la mañana, era mi cumpleaños, ¿no? Y me despierto y me levanto y mi mamá no estaba, mi papá tampoco. Qué fuerte fue el gesto para las chicas. Yo vi que suspiraron. Me despierto a la mañana y las chicas... ¡Eh! Qué mal de despertarse, ¿sabes? Y me levanto y mi mamá no estaba, mi papá tampoco, mi otro hermano estaba, no sé de dónde. Y yo no tenía a nadie que me diga, ¡Feliz cumpleaños! Y entonces digo, ¿cómo? Y empiezo a buscar y en un cuarto lo encuentro ahí, que estaba durmiendo, había llegado a tocar a cualquier hora. Y entonces, digo, yo lo tengo que despertar para que este me salude después, si no, no. Entonces, me dice, me dice, este... Yo lo despierto y le digo, ¿Ariel, Ariel, qué? Hay que levantarse, vamos a comer, ¿viste? Y me dice, bueno, bueno. Y digo, no, aparte es mi cumpleaños. Y me dice, ¿es tu cumpleaños? Sí, bueno. Y mira así, en la pieza, y lo único que había era la guitarra. Y me dice, te regalo la guitarra. ¡No! Y se dio vuelta y sigo durmiendo, ¿viste? ¡Qué lindo! Y yo dije, genial, fue genial, fue mejor que se hubiera levantado y me hubiera hecho una fiesta. El tipo me regaló todo lo que tenía, ¿viste? ¿Y lo sostuvo? Sí, lo sostuvo. Pero aparte lo que sostuvo fue decirme las cosas de frente, porque unos años después, le digo, che, loco, ¿vos te acordás? Yo, de hecho, ni pelota leía a la guitarra, no sabía tocar. Y unos años después le digo, che, ¿vos te acordás de la guitarra que me regalaste? Sí, me dice. ¿Y dónde está? Le dolió. Una vez la tuve que vender, me dice. Porque tenía que viajar con la banda y la tuvo que vender. Pero el tipo me dijo, la tuve que vender. La verdad. No importa, el regalo ya estaba hecho. No la perdí. Quedó pendiente, quedó pendiente, cuando te fuimos a buscar, él estaba muy contento, dice que es poco habitual que le digas palabras tan amorosas, y él tenía algo para devolverte. Antes de pedirles una cosita juntos, ¿viste todo lo que te dijo? Sí. Aprovecha, a ver si sos tan guapo vos. A ver si sos tan guapo vos. El tema es él más que yo, ¿eh? ¿Sí? Ah, vos sí sos... Yo soy un tipo que, bueno, estuve llorando todo el programa, así que a mí no me cuesta demostrar. Pero vos sabés muy bien que yo siempre digo que no es tan por una cuestión cholula, ¿viste? Él no está tocando en el escenario, ni trabajando en los discos, ni componiendo conmigo porque seas mi hermano, sino porque es uno de los guitarristas, y los productores, y los compositores que yo más admiro. Pero lo mejor de todo eso es que aparte es mi hermano, entonces lo miro y nos comprendemos en un lugar donde de otra manera, por más profesionales que seríamos, no podríamos conectar ni hacerlo. Yo también te quiero mucho y te admiro. Me alegro de que todos somos juntos. Tonto. Sonso. Sabes que sí. Sabes que sí. ¿Crees que no serías que te quiero mucho? Te ibas a ir a cubrir pidiendo una canción, ¿eh? No, no, no. Te cubría. Mira, si yo te pregunto, una canción que suene a guitarrera en tu casa, sé que tu viejo era muy de la música, alguna zambita que los haya unido desde muy pequeños, ¿cuál es la primera que sale? Y nosotros siempre cantamos ambas para olvidar, porque era una canción que cantábamos con mi viejo y en el living de casa, y de alguna manera él iba mirando los tonos y aprendiendo cuando era adolescente y yo ya iba escuchando las canciones. Ayúdame, ¿era en un living? ¿En una cocina dónde era? Claro, en el living, en el living de casa. ¿Living de casa? Sí. ¿Vos ahí? ¿Él ahí? Sí. ¿Tu viejo? Mi viejo. ¿Tocaba? Nada, mate. Sí, tocaba a veces la guitarra, a veces tocaba el bombo, pero tocaba y cantaba. O sea, papá en el bombo, ustedes dos, y así se armaba. Sí, ahí se armaba. Qué lindo. Solo que ahora estamos nosotros. Bueno, todo no se puede. No se puede. ¿Sale un poquito? Sí, claro. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya ni existen? No sé para qué volviste, ya a veces es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, ya solo queda una pobre canción que da vueltas en mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió con mi no. No sé si ya lo sabrás, pero mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. No sé si ya lo sabrás, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. No sé si ya lo sabrás, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. No sé si ya lo sabrás, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. Tremendo. Qué lindo, por Dios Bestia voz Bestia voz Ahora me puse maricón yo Déjame dar un beso Qué bueno, por Dios Medio el cigala en el medio Qué lindo todo Sí, qué lindo Es que de verdad Este programa tiene emoción Muchas veces Y generalmente viene O por los reencuentros O por momentos de la historia Como quizás el que estemos por ver Para cerrar esto del don Pero hoy la emoción Nunca tuvimos dos hermanos juntos Cantando no Pero sobre todo hoy la emoción Hoy la emoción Está viniendo en cada canción Lo que decíamos cuando lo presentábamos Estamos frente al tipo que más transmite Es emoción de verdad Y eso va a pasar todo el tiempo No hay una que la haga de taquito No hay una que la haga como si no le estuviera pasando Y bueno Eso se siente acá en el piso Y estoy seguro que lo está sintiendo allá del otro lado La llave Este tesoro Que estamos de alguna manera Abriendo Es el del don Decíamos que brillaba tanto Que nadie podía dejar de verlo Un día Ese don Lo vio La mujer que más admiraba Abel Pintos Abel Pintos admiraba Muchísimo a una mujer Fue a comprar una vez A una disquería Un disco De Roberto Carlos Y uno de No me acuerdo quién más No, no Era de Roberto Carlos Y la escuchó en la disquería Claro Y eso es lo que pasó Tráeme esa La admiró toda la vida Cuentan los que los vieron juntos Que ni se le animaba a hablar Pero ella Mercedes Sosa Vio ese don Y por eso Esta llave cierra Con alguien que puede contar Al detalle Que vio Mercedes Sosa En Abel Pintos Fabián Matos Hace muchos años Estábamos haciendo Una gira muy linda Por el interior De De las provincias Y empezamos a buscar Un montón de festivales Y una vuelta Vamos a un festival En Puan Y se había montado Un camarín Como carpa Y se me acerca La gente allí Y me dice Mirá Hay un Hay un chiquito En la puerta Que no para de llorar Que quiere ver a Mercedes Que quiere ver a Mercedes No para de llorar Y entonces ¿Qué hacemos? Digo bueno Nada Que entre Que la salude a la mami Y una señora le dice No importa mi amorcito Yo le voy a encontrar La mamá Porque usted No, yo no estoy llorando Por mi mamá Estoy llorando por Mercedes Porque me gusta Como canta Me parece imposible Verla acá Y miren lo que es ahora La mamá La mamá no se sentía La madrina de Abel La mamá Se sentía amiga de Abel Sabía del cariño de Abel Para con ella Sabía de la inhabilitación de Abel Para poder hablar con ella Y por lo tanto Era mucho más generosa En cuanto a los cariños Y a las caricias que le daba Abelito Abelito Querido Qué lindo encontrarse De nuevo con vos Bueno Te deseo lo mejor Como siempre Estoy ansioso Por escuchar el nuevo CD Me encantó Que te hayas ganado Los Gardeles Que ganaste Por el anterior Y como siempre A tu disposición Hermano querido Como contaba Mercedes No está llorando por la mamá Está llorando por Mercedes Porque la extraño mucho realmente ¿Qué tenía? ¿Por qué te pegaba tanto Antes de conocerla? Ahora que Ya la extrañás Como quien extraña A alguien que le falta ¿Qué tenía? No tengo idea Yo si lo hubiera sabido Se lo hubiera podido decir Pero la verdad que no Nunca pude hablar con ella Mucho tiempo Porque Por eso mismo Porque era Mercedes Venga Venga esa capucha Vamos a hacer una cosa Yo Quería pedirte una canción Pero vamos a hacer una cosa Escuchá Que Juli tiene buenas noticias Para darte Parece que hay mucha gente Que te quiere Que se sacó foto con vos Quizás ya lo sabía Pero no está mal ratificando Hola Majo Buenas noches Estamos muy conectados Con la gente esta semana Sí, totalmente Y se sacó Twitter Y todas las redes sociales La verdad Con las fotos de Abel La gente lo ama Así que bueno Acá nos están enviando fotos Esta es No nos cuenta Donde fue tomada Pero es Melit243 Se los ve felices Sí, totalmente Brenda Lucero Dice Soy de Las Rosas Santa Fe Y la foto fue tomada en Rosario Lo aclara por las dudas Que la siguen a todos lados Exactamente Vamos a seguir mostrando más fotos después Dale Enseguida volvemos Con mucho más Abel Pinto Un corte así Chiquito Y ya Seguimos en Gracias por venir Vamos a ver dos fotos más Que nos mandó la gente Que está súper entusiasmada Mandando sus mensajes Dale Esta foto la muestra Luciana García Dice mi foto con Abel Genio Se la ve feliz Y esta la envía Yanina Soledad Y dice que es de Rosario Que lo sigue Abel Desde hace un tiempo Y que ella va donde él está Porque lo admira mucho Por supuesto Muy fiel Como todos los que enviaron fotos Gracias Majo No, por favor ¿De qué se trata este programa? Tenemos todavía tres tesoros más De vivir, de emociones De recordar De agradecer De sentir Tenemos tres tesoros más Y todos tienen Música Emoción Pero Pero Antes de seguir avanzando Hay canciones de Abel Que no pueden faltar En el programa de hoy Algunas porque las pidió La gente que amorosamente Vino al programa Gracias en serio por venir Muchas gracias Sabemos que vinieron por Abel Pero Abel Está en ese programa Gracias de verdad Bravísimo Hay otras que no pueden faltar Porque le gustan a Puddy Como la que pasó Hay otra porque me gusta a mí Si no le pedíamos Que hiciera la que está por hacer La chica de la producción Nos agarraba a los varones Y nos surtían grosso Nos mandaban No tenemos problema Porque tenemos cobertura Confía en el cuidado De tu salud Y la de tu familia Los que más saben Elegí Swiss Medical Medicina Privada Una cobertura médica De excelencia Swiss Medical Igual la idea es que no nos peguen Un grupo que nació Y creció con un objetivo Cuidarte Claro Como parte de las chicas Del equipo Sí Digo Para mí también está entre las dos Pero bueno Antes de avanzar con los tesoros Le pedimos a Abel Que suene en vivo Un lujo que nos damos Que nos haga para nosotros Para ustedes Que están allá No me olvides No me olvides Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena No me olvides Si cada despedida Es una roca sobre el mar Y en este corazón Muchas piedras No voy a arrepentirme De decirte la verdad Cambiaste con tu amor Mi vida entera El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrazame un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer Un pacto Si seguro vos encuentres Quien te quiera De verdad Porque vos Sos libre Yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides Maldita sea la duda Y la costumbre Y la costumbre de pensar Que no se puede amar De esta manera Si yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche En cada estrella Y seguro vos encuentres Quien te quiera De verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando En volver En regresar Nena No me olvides Y si cada despedida Es una nota sobre el mar Nena Nena No me olvides Yo vivo en la distancia Te lo pido porque la reina No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides Y ahora se hagan rato ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo tema! Gracias ¡Qué buena canción! Gracias Gracias Venga para acá Venga para acá Estamos preparados Porque si no tocan este Tocan la que viene Esto lo vamos a necesitar Lo tenemos listo Quedan muy pocos tesoros Y mucho para contar ¡Qué lindo lo sé! Es loco Gracias Muy amable Che Espero que del otro lado Estén viviendo lo mismo que nosotros Porque Hacen hasta los mismos gestos que él ¿Viste? Las pasas en todo lo que hace él Lo van haciendo Es que tienen una cantidad de conciertos Encima Que van a todos lados Y viajan siempre Nosotros Pero nosotros dos abrazaditos Nosotros dos abrazaditos Con nuestro humilde ¡Eh! ¡Ahí está! Y la cantamos todas Sí, bueno Hicimos nuestro pequeño aporte Bueno A elegir A elegir El azul Bueno, menos mal Perfecto Perfecto Salió como si lo hubiéramos ensayado ¿Así? Sí Lo acabamos de decir Porque tiene que ver con una sección Que tenemos en el programa Que se llama 7 minutos En donde yo le pongo mucha presión A mi compañero Para que exprima al invitado Y le saque lo mejor Que yo creo que no te va a costar Ni un poquito Gracias Julieta Le tengo mucha fe Y le tengo mucha fe a él Así que 7 minutos nada más A reloj Comienza ya Bueno, si es así Me quedo acá No, la verdad es así Los 7 minutos van a salir Y te invito a que te sientes Bueno, ¿ahí? Sí, podés salir Porque ahí tengo un regalo para darte Bueno Pero el tesoro que queremos abrir En estos 7 minutos Que tiene que ver con tu vida Arranca en una foto Me gusta hacer un reportaje A partir de una foto Igual voy a colar En la mitad Algunas de las preguntas Que las chicas me pidieron Que te hagan Bueno Supongo que hay chicas Que quieren Pero quiero Que de verdad Descubramos un tesoro En estos 7 minutos Es una foto Todos tenemos Fotos viejas Que hablan Un montón Yo digo que aparte Sacamos fotos viejas La foto que yo le saqué A mi nena Anoche Mientras hacía dormir Es una foto vieja Que ella le va a contar Un montón de cosas Que había un papá Que había una mamá Que había un... ¿Viste esas cosas? Bueno El tiempo nos permite Revisarlas de esa manera Veamos este tesoro Esta foto Llevando la bandera Llevando la bandera Vamos a tratar De leer la foto Primero ¿Te la ganaste Por ser buen alumno O por ser buen compañero? No tengo idea Pero... ¿Eras buen alumno? Yo creo que por... Sí, calculo que por buen alumno Porque como compañero De alguna manera Era por momentos Medio tímido Pero siempre El estudio Me cayó bien Digamos Me gustó ¿Te iba bien? Sí, era aplicado Sí, era aplicado Contame Acá participaba mucho De lo que Siempre me hacía cargo De lo que había que desarrollar Si había que hacer una maqueta La hacía yo Y después le explicaba Más o menos De qué se trataba Y zafábamos el grupo Abel ¿Cómo era esa casa? Gente laburante Sí Vivíamos ahí Justita ¿Qué se dedicaban? Mi mamá Limpiaba Casas Trabajaba En dos departamentos De dos familias Y mi papá Mi papá Hizo de todo Pero bueno Cuando recién llegamos A Bahía A Ingeniero White Vendía disyuntores Por ejemplo En las casas Lo que era como Vender un buzón En esa época Me acuerdo yo Que nadie sabía Que era un disyuntor No es que nadie sabía No se estilaba No se estilaba A poner disyuntores Anexos a los que Supuestamente la casa Ya tenía Las familias No se preocupaban Por eso Al menos donde vivía yo Y entonces el tipo Salía y vendía eso Puerta por puerta Lo que a mí me Provocaba mucha admiración Y mis hermanos Trabajaban No sé En un transporte Carga y descarga De un transporte Y estudiaban también ¿Qué aprendiste De tu papá Y de tu mamá? De cada uno Mirá La perseverancia Y el tener El foco puesto En un lugar Porque Ya te digo Mi papá salía Yo lo veía salir A vender Lo que salía a vender Y había que tener Bien puesta El foco Y la visión En un lugar Que había que ir A buscar el mango ¿No? Y Y tener foco También en que Muchas veces Lo pasamos No lo pasamos Nunca mal La verdad Nunca nos faltó nada Pero bueno Más de una vez Estuvimos muy justos Por decirlo de una forma Muy justitos Sí, muy justitos Y bueno Lo bueno es que siempre Tuvieron el foco puesto En que nosotros Nos educáramos Como De la mejor manera posible Y sobre todo Que estuviéramos juntos La unidad de todos Era un valor Entre los hermanos Más que nada Porque la familia Bueno, iba y venía Mi papá también viajaba mucho ¿Viste? Pero Sobre todo Ellos hicieron Mucho foco En que entre los hermanos Nos mantuviéramos juntos De tu viejo De la perseverancia ¿En qué te parecís A tu mamá? En el llanto ¿Sí? La sensibilidad Viene de ahí Y No sé Pero Bueno Mi papá también Es un tipo Que no le cuesta Mucho demostrar Pero mi mamá Es especialmente sensible Sí ¿Te cambio de tema? ¿Cómo? Se emociona Digo Desde ese lugar Debe emocionarse mucho Como me quedan 4.16 Tengo muchas preguntas Para hacer este cambio De tema Por completo Bueno Para alguien que Tiene Una vida de festivales Hay una canción En el disco nuevo Que se llama Yo ya estuve aquí El tipo canta Yo ya estuve aquí Es como el himno El pirata Porque es para todos Los lugares Y para todas las chicas Yo quiero preguntarte Sí Tanto festival Tanto teatro Tanto concierto Tanto viaje Conspira contra el amor Si al final La diversión Es tanta Las posibilidades Son tantas Que Estás como disperso Para enamorarte No No es una cuestión De que Atente O de que yo pueda Estar disperso Si es una cuestión A mí personalmente Me gusta como Separar las cosas ¿Viste? Entonces estando de gira Me dedico a estar de gira Pero No No atenta Los tiempos de gira Son En realidad Los tiempos De cualquier otro trabajo Nada más que no están lejos Estoy hablando De las tentaciones De la gira Más que de los tiempos Sí, bueno Son difíciles de manejar Son difíciles Debe ser terrible Yo nunca estuve de gira Ni canté Ni estuve bueno Pero debe ser terrible Te lo voy a decir De una manera sensible Es mucha gente Queriendo Queriendo te dar su amor Claro Qué lindo lo que decís Y no me haces llorar Pero es que es amor Es amor Y No, bueno De alguna manera Qué sé yo No creo que atente No creo que tenga que ver con eso Son decisiones personales De hecho Mis músicos Tienen familias formadas Y están de gira Y sin embargo Han podido formar sus familias Y las mantienen Y viven con ellos Y todo el amor que viven Y las giras No interrumpen eso Esa dinámica Así que es una cuestión Más decisión Una decisión Sí La segunda Si querés En la parte picante Mientras le quedan dos y medio Viste Que bien lo estoy llevando Me tiene cortito Me tiene cortito Pero Entra una más picante ¿Qué es lo que más te han elogiado Las chicas que te conocieron bien? Lo que más te han elogiado Se iban a la casa Iban pensando Mentalmente Cantaban Olé, olé, olé Pintós, pintós Creo que no han sido muy sinceras conmigo No recuerdo que me hayan dicho Que hayan destacado algo en particular Te habrás dado cuenta Soncito No tengo idea Puedo decir que soy Que soy bueno para escuchar Sos bueno para escuchar Sí Quizá eso haya Haya sido un punto Que me haya ganado Sí Y a vos ¿Qué te enamoró Cuando te enamoraste? Viste No siempre tienen un patrón Como el que se busca Te gustan las robas No pasa muchas veces por ahí Si tuvieras que encontrar un patrón En las mujeres que de verdad lograron Conquistarte el corazón Te enamoraste ¿Qué tenían? ¿Qué te enamoró? En realidad me parece que Tiene mucho que ver con lo que uno puede conocerse ¿No? Y bueno Hay personas que logran conocerme Más allá de estar de frente a frente ¿Viste? Sí Y eso para mí es muy importante Porque yo no tengo ganas de que De que alguien que esté a mi lado Comparta cosas determinadas conmigo Comparta con el tipo que vio arriba del escenario Que soy el mismo Porque tampoco Monto un personaje Pero Bueno Son más Son más que eso Encantando a una persona Independientemente de que sea yo o cualquiera En los 30 segundos que me quedan Sí ¿De qué lado del mostrador estuviste más veces? ¿Del lado de los que extrañan? ¿O del lado de los que son extrañados? Pero tiene la cabeza en otro lado De los que extrañan Muy extrañador, ¿no? Sí, sí, extraño como loco Como dirían nuestros viejos Cuando te encamotas Te encamotas ¿Podría decirse? Sí, podría decirse Es que Soy muy pasional, digamos Y Extraño mucho La verdad Me hacen falta Me hacen falta Las cosas Y las personas que me hacen falta Me hacen falta mucho Por eso antes me emocioné tanto Y realmente dije que Bueno, en ese sentido Extraño Este regalo Te va a encantar Se acabaron los 7 minutos Y yo cuando siento Que me regalan Un par de verdades Que me permite sacar la foto del tipo Y esta vez lo sentí Parece que tengo que restribuirlo De una manera Y es el regalo De los 7 minutos Sé que estás medio loco Con los vinilos Te pusiste a comprar vinilos Yo no sé si tenés este Pero yo creo que es el vinilo Que no puede faltar Sé que te gustas De los Foo Fighters Hasta Perales Pero Este no puede faltar Porque la mayoría De los valores Que vos llevas Que van con vos Los valores Los valores Las ideas Los sentimientos De alguna manera También lo absorbiste De la música que escuchaste Hay Gieco Hay Heredia Hay como una obligación De estar en el lado correcto ¿No? Sí Y todo empezó para mí Porque un día Entraste a una disquería Y escuchaste a una señora En un disco muy posterior a este Quiero que ahora Haces el regalo Me encantan los regalos Muy fuerte No te voy a decir algo Este es el disco Este es el disco Dejá de mostrarlo Este es el disco Que yo Digamos Yo escuchaba a Mercedes Y a muchos artistas Y me gustaba mucho Cuando yo escuché este disco Es cuando supe Que yo quería hacer Que yo quería dedicarme a cantar Porque Quien tenga la oportunidad De escuchar este álbum Independientemente De que la época En la que se grabó Era muy sensible Para el país Lo que se escucha Más fuerte En la mezcla De este disco Es el público Este disco Marca el regreso De Mercedes Sosa De Argentina Exacto Y fue casi como Avisarle al mundo Que acá La democracia volvía Este disco Tiene un valor simbólico Enorme Para los argentinos Y espero que para vos Y ojalá lo disfruté Sí, claro Lo voy a disfrutar muchísimo Gracias Muchas gracias Bueno El disco no te lo va a sacar nadie Pero somos amantes De la negociación Para mí De todas las canciones De amor que cantás Ya iré descubriendo mejor Las del nuevo disco Que va a sonar en un rato Hay una Que es muy Pero muy Íntima Es como un tipo Que lo escribe Desde la soledad Y que espera ese momento En que va a estar todo bien Ya vas a venir Ya vas a entrar Sin golpear Ya, ya, viste Esto va a ser sin llaves Viste Esa sensación Tan profunda Generó una canción hermosa Y yo te pido No te digo a cambio del disco Pero como regalo para mí Que me encanta la canción Y creo que para todo el mundo ¿Sale la llave? Sí, claro La llave A ver, el cinto Yo te lo cuido ¿Lo tenés vos? Permiso Decíamos que es El que mejor transmite De verdad La emoción acá No viene solo en los tapes O en los reencuentros Acá la emoción Viene en las canciones Escuchalo Hacer esta de amor Y después Nos contás Si querés nos escribís A ver cómo la pasaste El disco me lo quedo yo La llave Abel Pintos ¡Aplausos! 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 Divina la banda ¡Aplausos! 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 Venga compañero Para nosotros es un lujo también Esta posibilidad que nos da Telefe De tener todos los sábados música en vivo No nos gustan los playbacks No lo hacemos No es lo nuestro No espero que no Nos plantamos al principio Nos gustó Y estamos muy felices de ser el lugar Donde cuando canta Abel Pintos Canta Abel Pintos Y la verdad que la diferencia Gracias Para nosotros es muy importante eso también Porque Bueno Nuestro momento de cantar y de tocar en vivo Es el momento de nuestro idioma Y ahí nos podemos comunicar de verdad Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Elegíme la llave Vas a entrar sin pedirme la llave Vas a tener que pedir una Elegíme la llave ahora Te me quedan dos Esta La naranja Llave naranja En un ratito te cuento de qué se trata Pero antes Juli Esperate Ahí estoy Adivina quién te trae Una promo única Purina Kachau De la mano del artista Milo Lockett Julieta Descubrí el código que viene en la raspadita que recibís con tu compra E ingresalo en la fanpage de Kachau LA Podés ganar muchos premios instantáneos más Todos intervenidos por Milo Lockett Buenísimo Bueno Esta llave Esta llave tiene que ver con la consagración Con la música No, esta tiene que ver con la música La música es sin duda Un don Una cosa es El don de él Y otra cosa es Ese tesoro que es la música en él La posibilidad de cruzarse con voces de todo tipo A lo mejor vuelve a pasar algo acá Como ya pasó con Raul Lavier La música es el folclore en él Por ahí Gente que sabe mucho de folclore y de historia Gente que hace el folclore también nos cuenta Por qué Este tesoro Este tesoro Fue muy útil para la música argentina Muy lindo para la música argentina Además es para nosotros Es la música Es el folclore Y este tesoro después del corte Pero un ratito nada más Son tres minutos Un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones ¿Cómo le estás pasando? Estoy chocha feliz Aparte lo esperamos cuanto? Un año y medio Se hizo esperar pero valió la pena Por Dios Nunca había un huequito para nosotros ¿Cómo puede ser? Muchos conciertos No, no, no ¿Te estás pasando bien? Súper bien Bueno, enseguida vamos a otro tesoro de tu vida Que para mí está buenísimo Pero antes ¿Querés saber cómo vendí mi set de golf? Que usé solo una vez Yo sé Gerardo Lo vendiste por olx.com.ar Porque es súper fácil En solo tres simples pasos Publicás gratis Te contactan directo Y vendés sin tener que pagar comisión En OLX vender es fácil Mirá En OLX vende lo que ya no usás En tres simples pasos Públicas gratis Te contactan directo Y vendés sin comisión En OLX Vende lo que ya no usás Y compra lo que querés OLX Vender es fácil Che, cuando vendí la computadora Por OLX Todo el mundo me tomó en serio Cuando vendí Todos los regalos que me hicieron Sí El reloj Todo el mundo lo tomó en serio Cuando vendí mis palos de golf Nadie te lo preguntó Se me dio la cara No tengo perfil de jugador de golf Realmente si había algo Que me preguntaba Era cómo lo habías vendido Porque me había enterado Claro Pero diría ¿Cómo hizo el tipo? Fue ese solo partido Que jugué con vos Que viste Jugó un solo partido Que yo no fui Claro Ese que iba a jugar con vos Así que estaba por venir Tu hermano Que tampoco vino ¿Te acordás? Sí, sí, sí Sí, sí Me pareció mejor Llamar a OLX Que hacer lo que ¿Qué hago con el palo de golf? Pareció que Hasta que apareció uno Y me dijo Llama a OLX Claro La música Es un tesoro Y El folclore está dentro de él Para meternos en El tesoro La música De Abel Pintos Escala El folclore Hablamos con Felipe Piña Que además de ser Amigo de él Está bueno porque Te cuenta Por qué necesitamos Y por qué somos folclore Y también Víctor Heredia Y también En esto de la música Damián Amato Su compañero en la compañía Ahí va Bueno, el folclore Es un elemento identitario Básico De la cultura nacional Creo que es una Una forma De entrelazar Música De historia De cierta manera Y nos recuerda La pertenencia Y afortunadamente Creo que en los últimos años Hay un reverdecer Del folclore Sobre todo En figuras jóvenes Como la de Abel Yo creo que Abel Tiene muchísimo que ver En el nacimiento De una nueva mirada Hacia la música Hacia la música popular Argentina Que ya no sé Si llamarla folclore Sino más bien Música popular Que tiene que ver Con la necesidad De los chicos De verse identificados Desde algún lugar Con artistas Nacionales Y creo que Abel Los representa A las mil maravillas Abel es un artista Completo O sea Es un artista popular Y popular Significa que puede Cantar en todos En todos Los géneros Y estilos Y en la luna Me verás Escribiendo esta canción Que dice Por una gota De tu voz En el desierto De mi corazón Por encontrarte Una vez más Abro el cielo De par en par Te agradezco mucho Tu afecto Y la música Que nos das A todos nosotros Muchas gracias Te queremos Sos un gran artista Un gran cantante Y una gran persona Un abrazo Bueno Abelito Sabés el cariño Que te tengo Te mando un abrazo Enorme La felicidad De saber que te está yendo Maravillosamente bien Y ya sabes Que tenés mi cariño Y mi amistad Desde siempre Muchas gracias Gracias a los tres Gracias a los tres ¿Cuáles son las canciones Que mayor alegría Te trajeron No sé Ojos de cielo Sin principio ni final La llave Bueno Ojos de cielo Fue la primer canción Que Digamos Si se pudiera llamar El primer hit Que tuve dentro de mi carrera A los 15 años Y fue muy significativo Porque Víctor había terminado Recién de grabar Un disco En el que Él había editado Ojos de cielo Se llama Marcas El disco Un discazo Y lo llamó mi papá A la semana De que salió su disco Y le dijo Mira Decile que escuche Una canción De Ojos de cielo Que yo creo Que le va a servir Mucho para crecer Y eso fue muy fuerte Para mí Porque Era a las claras Una canción Que iba a ser popular Y él tuvo la generosidad De brindármela Para que yo Dentro de toda La ola de hits Que él tiene Que yo pudiera tener El primero Y como fan ¿Cuál es tu canción De Víctor Heredia? La que te emociona a vos Hay muchas Hay muchas Mara Mara me vuelve loco Mara me vuelve loco Y No, no Mara Y Marcas También me gusta mucho Que justamente Son dos canciones De ese disco Que mencioné El Bar de los fracasos Es otra canción Que me vuelve loco También Están por lo venido ¿Cómo? Cada dos por tres Cada dos por tres La canto ¿Cuál era? El Bar de los fracasos Sí Descubrí tus ojos En un bar Donde va a morir La soledad Y el otoño Fuma un cigarrillo Y entre los paseantes De su mar Una nube que olvidó volar En el viejo bar de los fracasos Me miraste apenas Y lloré Me miraste apenas Y lloré Gracias por el regalo Un placer Gracias por eso Está por venir, Víctor De acá no se va Sin cantar mandarinas Te voy avisando Le quiero mucho Y le quiero mandar Un beso muy grande Porque Es un grande total En la música Y ha hecho mucho por mí Me ha dado Muchos grandes consejos Bueno Hablando de ese tesoro Que tenés En la música Te comentamos Se dio muchos lujos Sí Cantaste con Con las mejores Con las mejores voces Las mejores voces Han cantado con vos Y una de ellas Quizás la mejor del pop Por ahí Vuelve a ocurrir Para cerrar este Este tesoro Que es el de la música Pensamos que a lo mejor Si a vos no te jodías En lugar de ir a un tape Y que vos lo mirás Y después comentás Si te das vuelta Ahora mismo Te encontrás Con Marcela Moreno Y te invitamos a ir A darle un beso Por si te robamos Aventura Y que nos hagan aventura Por favor Gracias Felicidades Felicidades Gracias Conocí Gracias 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 Una genia Otra genia Gracias por invitarme ¿Cómo están? No, gracias a vos Por venir Los voy a saludar O después nos saludamos Después yo te saludo Porque si lo pierdo Me lo pierdo Vamos a cantar ¿Sale la aventura? Sí Sale Qué lindo que sale Siempre Si de eso hablamos En los siete minutos Siempre es la aventura Gracias Suelo detenerme Frente a algún espejo Porque en el reflejo Siempre estás ahí Y suelo andar de noche Como un vagabundo Naufragando ciego En este mar profundo De sentirte tanto Y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Y aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Quiero que me entiendas Todo lo que digo Quiero que lo escuches En esta canción Todo lo que tengo Todo lo que vivo Ya no vale nada No tiene sentido Si no escucho el brillo De tu dulce voz Te extraño Y me siento solo Si no estás conmigo Y aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Ojalá tu abrazo Fue un cielo eterno Ojalá mi mundo Terminara en ti Gracias a la vida Y a Dios que te tengo Y que puedo darte Lo mejor de mí Te extraño Y me siento sola Si no estás conmigo Aunque vas prendida En todos mis sentidos Todos los rincones De mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mi sentimiento Oh 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 ¡A ver, fin, con Marcela Monero! ¡Gracias por venir, compañeras! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto! Bien, bien, un placer estar acá. Yo también estoy muy, muy contenta. Es lindo cantar con este, ¿no? Sí, es lindo cantar con este, ¿no? Es lindo cantar con este, por favor. Un cantor. ¿Cómo canta, no? Un compositor. Sí, es muy lindo. Un laburador. Un corazón. Sí. Una tremenda persona, la verdad. Así que, muchas gracias por haberme invitado. No, lo veo, es un lujo para nosotros, en serio, ¿eh? Las invitaba cuando quieras. Bueno. Por supuesto. Cuando dijo un cantor. Sí. Dijo un cantor, una voz, un corazón. Yo estaba por decir, y esos hoyuelos, pero no sé si va a quedar bien. No sé si me... Iba a salir medio rarito. No tendría nada de malo, por otra parte. No sé si me beneficiaba el comentario. Vos también están cantando muy bien. Yo me acuerdo de haberte visitado en la radio y te cantaste unos temas. Ah, bueno. Una voz. ¡Me voy! Chao, chao. Anoten, anoten. Gracias, en serio. Quédate. Así, brindás con nosotras, por la música y todo eso, pero nos queda un tesoro. Nada más. No te puedo hacer elegir, pero es una de las más importantes de todos tus tesoros, que es tu consagración. Creo que para todo artista, Cosquín es la consagración total en todo el país. Sí. Y este es tu momento, Abel, la consagración en Cosquín. Bueno, Abel viene angelado desde chiquitito, ¿no? Porque, por ejemplo, el cassette que le dio a Raúl Alvier, Raúl Alvier podría haberlo tirado por la ventanilla del auto, o podría haberlo guardado en una valija y no lo ve hasta dentro de tres años. Bueno, la primera actuación de Abel en Cosquín, no se podía presentar un chico menor de 15 años, pero justo da la casualidad, hablando de lo angelado, da la casualidad que Julio Marvis, ese año tiene un inconveniente, como una especie de pelea con la comisión de Cosquín y agarra toda la producción Héctor Caballero. Entonces, cuando yo le voy a explicar a Héctor Caballero, le digo, mirá Héctor, vos sabés que yo te quiero presentar a un chico, pero no tiene 15 años. ¿A mí qué me importa? Me dice Héctor Caballero. De su bahía blanca natal, llega para sorprender a Cosquín. Y se puede presentar a quien vos quieras con la edad que tenga, ¿qué me importa? ¿Viste, no? ¡Abel Pinto! Julio Argentino Jerez. ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón desecho. ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Era algo así como escuchar la voz de Mercedes Sosa en un chico de 11 años. La forma de comportarse de él era no solamente que cantaba bien, sino que era de una buena persona, de un buen pibe, de un pibe agradecido eternamente de lo que le estaba pasando con la gente. Un joven consagrado, como aconteció una vez con Mercedes Sosa y ella recibiendo el premio del joven, querida. La verdad que tenemos un gran artista. Ha nacido en este año, en el 2008, un gran artista de la cual nos sentimos orgullosos todos los folcloristas. Abel, estamos muy felices por estos premios, que te lo merecés bastante, realmente. Gracias. El otro día hubo una situación física muy graciosa. Él estaba cantando en el Luna Park y en un concierto él coincidió de que me invitaba a mí y a Raúl Había. Raúl y yo sentados mirando a Abel, y nos mirábamos con Raúl y los dos sentíamos que el éxito de Abel era también el éxito de nosotros dos. Y eso nos puso muy orgullosos. ¿Quién era ese nene que cantaba en Cosquín? ¿Cómo? ¿Quién era ese nene que cantaba en Cosquín? Era un nene muy intenso, por lo que puedo ver ahora. Tenía una intensidad tremenda, pero era muy feliz, la verdad. Yo tuve una infancia muy feliz porque pude hacer lo que quería. En ese Cosquín, aparte, me divertí muchísimo. Fue muy fuerte, no entendía mucho lo que estaba pasando. Yo sabía que estaba ahí, que era el lugar al que siempre había querido llegar. Dos años atrás habíamos hecho, en el barrio, en donde está la carnicería que ya repasamos y todo, habíamos hecho una rifa y todo para ver si podíamos alquilar un micro y ir con mis músicos a Cosquín, a ver si de casualidad... Colaban. Claro, entonces dos años después, estar de la mano de León y todo, yo era consciente de eso y era muy emotivo para mí. Pero por otro lado, yo era un nene, qué sé yo, me divertía. ¿Te acordaste de alguna? Se valora más a la distancia. Le leí en los ojitos una picardía, ¿qué te acordabas? Es que nosotros cuando fuimos a Cosquín, parábamos en Carlos Paz porque, bueno, Cosquín se abarrota de gente, ¿viste? Entonces habíamos conseguido hospedaje en Carlos Paz. Y era con León, con la productora, que era Brax, a los managers, todo. Gente que me cuidaba, pero recién nos conocíamos también, ¿viste? Y claro, mi mamá, mi papá y mi hermano y todos los que estaban conmigo, conocían hace tiempo, querían quedar bien con la gente que estaba haciendo mucho por mí. Y en un momento, bueno, ponen un horario para irnos para el concierto y era a las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde estaban todos listos y yo no aparecía. Y entonces empezaban a buscarme, buscarme, buscarme. Y yo estaba, es que yo nunca había estado en una pileta de un hotel con tobogán. Claro. ¿Viste? Entonces fui a las 2 de la tarde y me copé, imagínate, no me quería hacer... Y me olvidé, me olvidé, la verdad, me olvidé que tenía que ir a cantar y todo. Y me fueron a buscar y estaban... Y entonces cuando me sacan de la pileta, que eso es otra cosa grande de León, cuando me sacan de la pileta, o me sacan literalmente, aparece León y claro, y mi mamá me decía, Abel, te parece, ¿viste? Hay que estar listo, hay que ir a cantar a Cosquín. Y entonces León le dice, ¿qué le vas a decir? Si es un chico, tiene 14 años. A él canta, pero es un chico, tiene 14 años. ¿Vos quedaste, León? Sí, fui a la mamá, me di un baño y me fui para la Cosquín. Muy lindo el cuento. Le leí la picardía ahí en el brujito. Bueno, el momento, yo creo que ya te emocionaste un par de ese en el programa, pero sin embargo, el momento más emocionante del programa es uno que está por llegar. Que es el del brindis. Mucha de la gente que pasó, otra que no sabés, se suma a un brindis que la verdad celebra y le dice gracias a un artista, a sus canciones. A su vez vos tenés tu propio brindis para devolver un poco. El brindis va a ser en un ratito, después del corte, y no te lo podés perder. Pero ¿por qué están las copas acá? Y te invito a tomar una. Porque hacemos... Ahí está, ¿eh? Esas copas. Ahí está. Esas son las copas. Cada una tiene un dueño. Y todas tienen una historia vinculada con Abel. Y alguien que Abel ni imagina, quizás venga y cante para él. No lo hagamos laburar. Y quizás le encante. Todo eso está por pasar. Pero ¿sabés por qué esta copa? Por el disco. A mí, que me gusta la música. A Juli, me encanta tu obra. A Juli, me lo llevo. Miráte. Me encanta. Me da mucho orgullo que un disco, que además me gusta, como este, que acaba de salir y que sea el disco de platino, suene por primera vez acá en nuestro programa. Gracias por venir, gracias por estar. Se ha transformado en un lugar donde la música suena todo el tiempo y estamos muy agradecidos a ustedes, que nos bancan del otro lado hace dos años, y a los músicos. Vamos a brindar por el nuevo disco de Abel, que se llama Abel. Gracias. Muchas gracias. Y por la oportunidad que nos das de conocerlo acá. ¿Sale aquí, te espero? Sí, por supuesto. ¿Sale? Vas a conocer entonces el primer corte de Abel, el disco nuevo de Abel Pintos, que la verdad es extraordinario. Cada canción es un mundo. Tiene baladas, tiene canciones medio vintage, y esta que ya la está rompiendo, aunque recién salió. Te presento, aquí te espero, Abel Pintos. Abel Pintos. ¡Gracias! 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 Abel Pintos. Abel Pintos. Y aquí, te veo. Y aquí, te espero, Abel Pintos. Y aquí, te espero, Abel Pintos. Y aquí, te espero, Abel Pintos. Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien Aceptarnos de aprender Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero 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 Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Se ha sido un nuevo hit Enseguida Enseguida No te pierdas Qué lindo sonó esto Por primera vez Es cierto No te pierdas El momento más emocionante del programa Hay más gente Hay un regalo para él Es el momento más gracias por venir Es cierto Yo creo que el del brindis es eso Pero antes Para el día de la madre ¿Qué promo podemos aprovechar? La promo menos platos más mamá Gerardo Registrándote en musimundo.com Podés ganar uno de los 100 lavavajillas Él sí que sorteamos Para el regalo del día de la madre Veníamos y mundo Parte de tu mundo Cuando digo menos plata más mamá Me creen todo Cuando digo palo de gol Se me rían en la cara ¿Podés venir? Claro Hay una canción Que es tu canción preferida Ajá A lo mejor viene como regalo Después del corte En medio de un brindis inolvidable Por lo menos para nosotros Otro mismo No te lo pierdas En tres minutos El brindis Diciéndole gracias por venir Y gracias por estar A ver Pintos y a sus canciones Tengo poemas de amor y rosas Un mundo de sensaciones Seguimos Gracias por venir Con el momento más emocionante De la noche Y del programa Por supuesto que es el brindis Pero Nosotros recorrimos tu carrera Tus tesoros Tus amores Pero hay una fundación Que está muy agradecida con vos Porque todos sabemos Que sos muy solidario Y no quería perderse tu momento Y este es el mensaje De la fundación Garraham De Betty Una de las miembros de la fundación Y esto es lo que quería Entra decirte a vos Gracias La relación de nuestra Con Abel Pintos Nació Hace varios años Él vino a cantarle A los chicos En el aula magna Cuando fue un aniversario Del hospital El año Creo que fue Que cumplía los 21 años Entonces se acercó Él Y aprovechando esto Ese día Cantó para los pacientes Que estaban internados Escucharlo cantar Escucharlo Sus canciones Su dulzura Eso atrae Como Los relaja Entonces Ver en la cara A todas Estas personas Que están pasando Un momento difícil Y ver que Ese ratito Donde están cantando Algún famoso Y él en particular Porque tiene una forma Muy cálida De ser Eso fue Muy emocionante Yo sé que vas a estar Siempre cerca De la Fundación Garrahan Del Hospital Garrahan Y de los chicos Y un beso grande De parte mía Que es como si te dieran Un beso A todos los chicos Que te conocieron Chao Este vino también Es por ella Por Betty Y la Fundación Garrahan No lo creo No lo creo Gracias a ver Ahora viene Vení porque tenemos más Bueno Momento de brindis Estamos con una copa Para celebrar Para Este ya no tiene gas Si tomamos Tomamos rico Estamos para celebrar Las canciones La obra Gracias en serio Por haber venido En este momento La verdad Deseamos Pensamos Brindamos un poco Todos nosotros Y al final brindamos Hoy Toca regalo en el medio Muy bueno Me gustaría que empieces a brindar A aquella señora Que no conozco Pero que sé que es Un gran amigo tuyo ¿No lo habías visto? Otro libro de producción Que había dicho Muchacho ¿Tú brindis? Por la amistad Por la amistad Rodrigo Rodrigo ¿Qué es? Hablaremos que es Rodrigo Tiene un apellido De una sílaba Glock Brindá Por la amistad Es toda una sílaba La mujer le dice La mujer le dice Decime Te amo Rápido Te amo Carmelo El director del coro Que sigue vivo Y sus chicos hoy Emocionaron a ver Con la interpretación ¿Cuál es tu brindis? Por la música que sigue viva en la voz Y en las canciones de Abel Sí señor Sí señor Un muy buen brindis Gracias Ariel Pinto Hermano Productor arreglador del disco También Sí Por la familia Sí Que siempre Nos mantuvimos muy unidos A pesar de De las distancias Y bueno Hay mucha familia Lejos Pero que está siempre En nuestros corazones Por la familia Un brindis Que todos los sábados Se repite Afortunadamente En el ram Marcela Un lujo que nos dimos Gracias Gracias a ustedes Yo brindo para que Abel siga Escribiendo Esas canciones Tan bellas Que nos permiten A todos Seguir soñando Gracias Salud Gracias Raúl David Que nos regaló Una gran versión de nada Y que se quedó Al lado del tipo Para que escuche El cassette de Abel Y le dé pelota Tu brindis Para que sigas creciendo Como artista Tenés un mundo Por delante Y que la estrella Te acompañe Gracias Muchas gracias Gracias a la banda Que suenan bárbaros Gracias Y te cuento Lo que suele ocurrir acá Nosotros Solemos Poner un clip final De fotos Que tiene un problema Lo tuvimos el día Que vino Raúl Y todos los días Todos los días Tiene un problema No tenemos tiempo De musicalizarlo Y Lo musicalizamos en vivo Con un lujo O sea Mientras ves tus fotos Alguien toca divinamente Como ocurrió En todos los casos Hoy me pareció Que te iba a costar Mantener La vista En las fotos Que te voy a pasar Mientras pensás Tu brindis Que ya viene Porque me parece Que Para vos Es más que una música De fondo Es un regalo Decime Cactus Que ya grabaste Es una de tus canciones Preferidas Decime otra Imágenes Paganas Imágenes Paganas Es tu canción preferida Y es una de mis canciones Emblemas Bueno Quien la hace También te admira vos Y sabés cuál es el regalo Que tengo para darte Nos damos vueltas Marcelo Moura De mil Imágenes Paganas Para ver pinto Gracias No, qué grande Gracias Gracias Maestra Vengo agotado De cantar Espejismos Un remolino mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes Paganas Se desnudan en sueños En el espejo Reflejos Viajeros Un apagón Sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo Y la ansiedad De este cuerpo Mi boca Quiere Pronunciar El silencio Un remolino mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes Paganas Se desnudan en sueños Un remolino mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes Paganas Se desnudan en sueños Se desnudan en sueños Un remolino mezcla Los besos Y la ausencia Imágenes Paganas Se desnudan en sueños Se desnudan en sueños Se suma Marcelo Mora Otro grande que vuelva Gracias por venir Saludar un ratito Muchas gracias Que genio Que genio Dios Muchas gracias Adentro Gracias Gracias No por favor Un placer Muchas gracias por volver Gracias Muchas gracias por volver Me empleo de plantas Un amigo de la casa Tan mal no la estarás pasando Gracias de verdad Estoy muy agradecido Un gusto por Abel La verdad que Un enorme cantante Pasando un momento Brillante y merecidísimo Así que Fue un placer enorme Gracias Público, Brindis Abel, por vos Porque sigas tan permeable Como hasta ahora Para emocionarte Y hacer la música Bueno, muchas gracias Muy amable Y ahora Que ya Brindamos Casi todos Después de todo Lo que viviste Después de Tus maestros La Negra Sosa León Lo que te dijo Víctor, Marcela Raúl Que vinieron a cantar con vos Quiero que pienses Tu Brindis Mientras ves las fotos Te decía Siempre lo musicalizamos en vivo ¿Sabés por qué hoy no? De verdad El track 4 De tu disco nuevo Es tu a mi manera Es a mi manera Es tu manera De llevar la vida Sí Y con esa canción Quiero que veas las fotos Mientras pensás el Brindis Clip de fotos Mientras piensa el Brindis Abel Pintos Más allá De todos mis errores Y mis fracasos Más allá De darme por valiente Y no bajar los brazos Más allá Del brillo De la gloria Lo que hablen No, no hablen De mí Mucho me costó Pero comprendí Al final no queda Nada más que lo que soy Nada me condena ¿Dónde va el camino? Y no voy Si cada día Toda nuestra historia Vuelve a comenzar Y si cada paso Marca la memoria Y el tiempo Nunca vuelve atrás Entonces Si lo hicimos bien o mal No importa Aprendimos la lección Se trata siempre De empezar Si todo Tiene su final Y al final no queda Y al final no queda No, 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 no No, no, no No, no, no A ver Y es por lo que hago Todo lo que hago Ahí nace todo Y ese es el motivo De todo lo que quiero decir A través de mi música Y también por la cantidad de gente De los que trabajan a mi lado Los que han trabajado Los que colaboran y todos Pero sobre todo Todos los que van a todos los conciertos Y comparten Porque siempre les digo lo mismo en vivo Yo hago música Pero soy una persona Que quiere transmitir Y compartir sus cosas Y la humanidad que tienen Para compartir Esas cosas que digo A través de música Me conmueve realmente Me brindan mucho tiempo Me brindan su atención Me abren la casa Sus casas Los corazones de su familia Sus emociones También de la misma forma Que yo me emociono llorando La gente llora conmigo también Y lloramos juntos Cada uno por sus cosas De felicidad Y brindamos por nuestras cosas Y que me elijan Como yo elijo día a día la música Que me elijan Para poder encontrar un puente A sus emociones Como yo lo encuentro en la música Realmente es un regalo único para mí Yo les agradezco a todos Y a cada uno Gracias Mi brindis final Gracias Es muy sencillo Gracias Brindo por supuesto Por todos ustedes Pero mi brindis es muy sencillo Nos la pasamos escuchando Pero como puede ser Que ese hijo de su madre Le ha ido bien Viste como puede ser Bueno Este brindis es doble A ver Primero Por las canciones Que tocan el corazón Y por los cantantes Y por los cantantes que tratan de Pelar el suyo Vale varones sensibles Valen canciones que emocionan Primer brindis es por esas canciones Y el segundo Viste que dice Que siempre a los hijos de su madre Le va bien Porque le va bien a uno Que es del Club de los Buenos Uno del Club de los Buenos Gracias Muchas gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a vos Que nos mirás todos los sábados Estamos muy contentos Gracias por estar Este programa se llama Se trata de sentir Gerardo Sí señor Es un programa hecho para sentir Y como te decimos siempre Es decir gracias Está buenísimo Hasta el sábado que viene Salud